¿No sabés el flag que me hizo comer este hoy? Al mediodía me dice... Lo iba a poner en la historia que te se dio. Me dice... Eh amigo, hoy te caigo, la rompemos no sé qué. Con el Chucky y con el Terminator. Sí, me dijo... Y yo digo... Uh, uh, esto es un re personaje. Pero bueno, se llaman así, fue. Y le pongo, bueno, dale, repito. Y le dice, jajajajate. Te caigo con Chucky y Terminator. ¿Cómo te lo imaginaste? Yo me imaginé el Chucky y el Terminator ahí, todo random, boludo. Uh, pará que no manda el Photoshop, acá. No manda el filtro de Instagram, boludo. Pará, uh, pará que se me hace todo el rock. ¿Por qué no tengo el láser? Estoy todo fadeado por Cristian Paz y está viviendo ahí... Cristian Navajas. Así... Así se dejó un saldón rapeando. Guacho, me caí todo. No, es que... Así me pasó con una guacha el otro día, boludo, que es... Es demoniado, guacho. Es demoniado, sacando el fuego, la... Aguante Deportivo Paraguayo. Uh, mirá, está re metido ese. De Paraguay tienes un lugar que te van a ir, boludo. Mándame, saca unas... unas cosas muy lindas de Paraguay. Deportivo Paraguayo es de acá. Ah, boludo. Me encantada. La se bajé, ¿no? Se me ha querido de Paraguay. Se me ha querido de Paraguay, ¿eh? Porque, amigo, el otro día fui a la cancha, de Morón. Hay que ver, re lejos. Pero fui al Deportivo Paraguayo que un amigo mío juega ahí. ¿Hace él fue o no? ¿Cuándo fue? Por Lula. Ayer. Le habla y le pregunta a la gente, ¿verdad? Y después fue que... ¿A quién no fui el baño? Y dije, bueno, fue, caemos, Caravaca, Morón... Y hacía el local... otro equipo, ¿viste? Viste que no hay público visitante. Sí. Entonces, ¿qué onda? Dijimos que éramos el otro equipo para que no dejen pasar. 15 minutos habiendo platea, sombra, butacas... Era yo, ¿viste? Estábamos colgados. Todo lo de mancha de los votos. Y cero bondi, amigo. Así, corte, no decíamos nada para que no nos echen. Viene un dirigente. Eh, todos ustedes, tómense la que son de Paraguay. Vas a lanzar la otra tribuna. La peor, amigo. Me echaron de la platea. Me estuve en la Popular el Sol de Frente. La Popu está cheto para GD. Sí, claro. Pero éramos siete, amigo. No, no. Aparte con todo lo del otro equipo. No, boludo. Éramos siete, amigo. Amigo, ¿el otro deporte que te guste? Además de fútbol. El rap. El sexo. ¿Cuenta como deporte? El rap. Depende de la energía del deporte. Yo trapeé una alta. Pará. Quemo, boludo. Cardio hago seguro, boludo. Campeón olímpico. Con la solos. Sí, boludo. El balón de oro, digamos. Los huevos de oro tengo. Con diamantes. Full ice. Con huevos de full ice. Y bueno, a mí me pasó. No, yo cuando empecé a tocar, a hacer show con cadenas. Te quedan moretones, ocho, acá. Sí, no. Ah, de tanto lugar que van a saltar. Te quedan una torta acá violeta, ocho. Una cosa... Una locura, boludo. Vale, amigo. Pero bueno, eh. Ser lindo tiene su precio. ¿Vos cómo eras, guachín? Porque este tiene una re personalidad, amigo. Viste, demandador. Pero el hice a los... No, el hice a los seis. No, el hice a los seis. Iba al jardín y estaba aquí jugando. Con un juguete y todo. Para que no paguen ahí. Se quede sin juguete, ¿entendés? Tenía todas las compañeritas. Claro, era un juguete para cada uno. No, estaba en esa, chabón. Sí. Ah, me re divertía en el jardín. Me acuerdo que me había pasado de tener que ir a... Hablar con los menos sociales. Para integrarlos, ¿entendés? No, no, no. Las señas, las maestras que decían. Che, tal. Estaba ahí. ¿Puedes ir a invitar a los que jueguen los de ella? Ahí, ahí. Yo era de los... ¿Qué onda? Con seis años, ¿no? Acá también. Traducido, amigo. Traducido. Tenía re echando los ojos. Igual en esa edad. Igual en esa edad. ¿Querés ser mi amigo? Claro. Qué tierno. Ese era, ¿no? Tiraba esas. Pero nada, me re divertía, me quedaba de risa. Y como te digo, iba un montón de cosas así. Buscaba, buscaba qué hacer. Mi mamá llevaba esto, lo otro, pum, pam, pin. Hasta que, guacho, me salió una rima hecha. ¿A qué edad fue más o menos eso? A los doce. A los doce, que tiré la primera rima y dije, no guacho. ¿Querés? ¿Algo de condimento o algo? No. Unas ketchup si tenés. Ah, me retó la tele. No como carne, mi amor, pura papita. No carne, si agua. Bueno, amigo, yo igual me di cuenta que la gaseosa me hacía un poco mal. No, está re bien, anda. Está re flaco. Estoy nuevo, papá. Está muy bonito. Está re bien, pa. Escuchate, Ailu. Está muy bonito, Marquito. Ya está. Ya está. Con eso la compré un par de años más. Ahora te lo grabo en un audio y estás medio peleado. Te ponés el audio ese, te encerrás acá y le ponés el audio por YouTube. Pero amor, el hijo de Lizy dijo que soy re lindo. Qué onda. No, igual elegí la de Coca. No, ya me recanté. A la de Coca le bajaron el azúcar, boludo. Ayúdame. 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 Ok, tengo todo seteado. Tengo champán, Coca y agua. No sé si el chabón le entraba todo. Qué está haciendo este amigo? Eh, boludo. Yo soy un chabón que mezcla, la verdad. La gente sabe que yo siempre hablé de la mezcla. Que dicen, que dicen. Escribe muy rápido, hijo de puta. Pará. Me van a tener que comprar un cosito que lo... No frene. Se puede poner más lento. Pero siento que recorta más. Hay diferentes modos. Bueno, eso lo podés saber. Ya voy a aprender a leer más rápido. Y a fondo, viste. Gente, gente que nos estoy leyendo. Ah, bueno. ¿Cómo estás Juliana, Paula? ¿Cómo estás E.B. Franky? No sé qué. Amigo, ¿te agarraba a las piñas del colegio? ¿Hasta que no fuiste? No, jamás boludo. Siempre arreglar todo con las palabras y nunca tener que hablar con nadie. No sé, porque... No, yo soy igual que vos. Cuidate. ¿Y de más grande? No, tampoco. No, yo soy igual que vos. ¡Ah! No, soy problema. No, pero cuesta. Llevo a cero bardo. ¿Vos te agarraste las piñas? Soy problema. Tranqui. Viste en el colegio, en el barrio, siempre algún bondi te arma. ¿O que sí? Es que siempre, pero nunca hizo falta, boludo. Un par de veces un perro envidioso nomás, boludo. Por eso te digo, puede haber de eso también. Pero ni caída. Como que vi en un guacho que ni conocés, boludo. Que te quiere buscar pica. Boludo, yo estoy re la mía. Te voy a dar caída a vos. Que venís re caída a querer romperme la bola a mí. Porque yo soy un capo y vos sos un kill. Y boludo, ¿y quién me querés echar la culpa? Que yo soy un re contra capo. Boludo, si vos usás la misma energía que tenés enviándome. Enlaburá por vos por ahí, lográ un poquito más, pero... De verdad. Hola Roque. Mandame un par de cadenitas. Sí, mandame un par de cadenitas. Dale, veo. Mandame, sí. Sí, sí, cadena. Pulsera. Sí, un cadenón acá para el pecho. Sí. Ahora para el próximo. Sí. Haceme un cuadrado acá. Lleno de diamantes. Estaba pidiendo a Roque ahí codificadamente el próximo video que quiero que me haga, boludo. ¿En serio? Va a ser un coso así, cuadrado acá. Trac. ¿Una juguetera? Dormir, para, giles. No, no, no tengo autotune. Pará, pará. Ay, pará. No, no me sale. Esto no se aprende en canto, bebota. Beba. Igual sí, me la recomplí con la clase de canto porque nosotros ya arrancamos a usar la garganta de otra manera, amigo. Claro, ¿no? Es otra cosa. Es como que nos dieron una guitarra y nosotros... Estaba medio desafinada. Hicimos que son muy bien desafinada. No la afinamos, ¿entendés? Agarramos y dijimos, ah, bueno, ¿esto es que está rota? Igual no te cortás el pelo muy seguido. Claro, tres, cuatro semanas. O sea, no es muy seguido. ¿No? Yo me corto cada cinco días. Yo también. Todo viernes. Oh, bueno. No, pero también... Qué es un viejo choto, chico. Qué precioso, güey. Qué necesidad de cortarte cinco veces para ver cada cinco veces. Para qué tanto. Pero no le crece tanto el pelo a él. No, a mí me crece. No, no, no. Yo sé que hay veces que me recrece, pero... Me voy a entender cómo tengo el pelo y no... Yo me corté cinco días. Depende. ¿Sabés lo que pasa? Que siempre cada dos, tres semanas tengo que hacer algo que me tengo que mostrar y ahí la verdad... ¡Suscríbete al canal!